Esta bien, vamos a usar un, creo que lo llaman, un vaso de hierba, creo que es. Ok, ya puse el cromómetro. Sé que duele mucho. Ay, me duele, tengo que sacármelo, pero no puedo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Dos mil años más tarde. Solo tres minutos, solo tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos. Vamos, tres minutos, eran tres minutos, por favor, tres minutos. No hagas esto en casa. No hagas esto en casa. Por favor no, por favor no. Hey, escúchame. No soy como tu chat, no soy nadie alrededor, espero me escuches. Esa es una tontería, hermano. Quítate esa cosa. Ten more seconds. Ten more seconds. Ten more seconds. Ten more seconds. Cuatro, tres, cuatro, dos, uno. No. No. Hasta aquí se ha terminado el video Así que denle like y suscríbanse Chao ¡Suscríbete!